Ah, reloj de campana, cada vez que marcas las horas, yo voy llorando, llorando, te lo dice Luna Mar Juanja Pélvica, reloj campana, Juanja Pélvica, reloj campana Orang, orang, lahm, wahay lech ka key... Muchys gunge quaqa lech ka tili... Runa basi, murpi, bana hay enna Runa matikき Oga Chihuahuanqui, Yaquichihuahuanqui, Manacuyana, lindo santiaguero Sentimiento, sentimiento, Ruth González, tú eres auténtica Guanca Belica, reloj campana, Guanca Belica, reloj campana Oran, oran, yaquichihuahuanqui, Oran, oran, yaquichihuahuan Oga Chihuahuanqui, Oga Chihuahuanqui, Oga Chihuahuanqui, Oga Chihuahuanqui, Oran, yaquichihuahuan Manacuyana, reloj campana, reloj campana, reloj campana Para la empresa GYP, confecciones y servicios multipresar Así es mi vida, así es mi suerte De andar llorando, de andar sufriendo Así es mi vida, así es mi suerte De andar llorando, de andar sufriendo Bailemos, gozemos, Ulises, el Valara Mi gran amiga Máxima Toro, por Chile ¡Echa! ¡Y nos vamos a Pampasta y a Cajas! ¡Sarcabamba! ¡Mercurio Producciones, el sello más santiaguero!